La temporada del infierno Oh, seres del planeta, qué férreos que son, humanamente, mientras yo soy como bestia salvaje, sin sentido, sin dolor, sin moraleja, sin humano error, y soñé que hay entre ustedes muertes, sangres, injusticias, violencias y maltratos, Y oh, llame a los verdugos para que os castiguen, para que os condenen por tanta codicia, odio y rencor humano, no sé qué castigos cumplen, no sé qué tantos pecados cometieron haciendo, no sé qué divinidad adoráis para sufrir esta codicia en este mundo sin piedad, llena de dolor. Llena de dolor, maldad, mortal, muérense ya, si nacieron para nada bueno, yo qué hago aquí, si sólo la risa se burla de mí, pero buscaré algo de dolor, a oro para vivir, o buscaré llaves para abrir caminos para llegar a casas donde pueda soñar y construir mi propio infierno bajo la tumba de Jesús. Esa tumba es la llave que me abrirá la puerta del mundo que ya fueron los pecadores, según Dios cristiano. Pero tengo un poco el corazón de buen hombre, creo que merezco buscar el paraíso del cielo, para permanecer como flores en el jardín, para permanecer como aires en el espacio, para permanecer como la dureza en la piedra. Pero me llama el demonio, con un apetito de misericordia, qué maldad cometí para hoy que me, para hoy me llame, qué injusticia cometí en el vientre de mi madre. No tengo respuesta a mi pregunta, si el demonio es más fuerte que yo, y menos razonable que yo, y es más feo y horrible que la caca. Por otro lado me llama Jesús, con una copa de vino y pan en la mano, en su pecho una blanca paloma, y ahora comprendo que nací para Dios. La temporada del infierno Senté el mundo sobre mi hombro y mi vida era un castillo, una noche la encontré y la puse entre mi suspiro, y era serva, traté de humillar, pero me escapé, logré perdonar toda injuria, toda maldad, y logré borrar los pecados del Espíritu, por más que no era Dios. Oh, seres del planeta, qué férreos. Gracias. 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 Gracias.